Es la historia de María del Mar, que es un trap sexual. La la van tras tras por delante y por detrás. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Alcázar se quiso mudar y en su torre se dispuso a descansar, diciendo le gusta o no le guste el rey de Juan Carlos, aquí me pienso sobar. ¿Por qué no te callas? ¡Madre mía! De María del Mar, nunca han estado enamorados. Hombre del mundo, llorar por María del Mar, porque su conejo también triste está. ¡Hale, en mi corazón! ¡Aquí te amo! Todas las noches se untaba mermelada en su plítorix. ¿Se me oye? Yo le perdón. ¡Atención, atención, porque estamos siendo testigos de excepción! Al cortar el pelo, le creció más y más, en el sobaco, en las piernas. Porque es una mujer como un orco de mordor. Eso sí, María del Mar murió virgen. ¡Ay, que he tocado a mí, Dios mío! ¡Ay, que le he tocado! ¡Ay, Dios mío! Esta es la historia del sueño de María del Mar. ¡Sí, de rebobina, 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 que me lo he escogido! ¡A ver, a 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 ver... ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver...